...provincias, escenarios de las zonas y a los alrededores. La familia de estantes tradicionales con la música, son músicos padres, abuelos, tíos, muchísimos músicos en su familia. Su primer tema se llama Ceriza y suena de esta manera. Iván y Gustavo Narváez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tu intimidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!